¡Y vamos a mover la cintura! Hay que mover la cintura, hay que menear la cintura A sacudir la cintura, muévete ya la cintura Hay que mover la cintura, hay que menear la cintura A sacudir la cintura, muévete ya la cintura Y con el ritmo y el sabor Amaría Música Hay que mover la cintura Hay que menear la cintura A sacudir la cintura Muévete ya la cintura Hay que mover la cintura Hay que menear la cintura A sacudir la cintura Muévete ya la cintura Y seguimos Cumpliendo el mundo Y ahora todas las mujeres Vamos a mover la cintura Así Hay que mover la cintura Hay que menear la cintura A sacudir la cintura Muévete ya la cintura Hay que mover la cintura Hay que menear la cintura A sacudir la cintura Muévete ya la cintura Hay que mover la cintura Hay que menear la cintura A sacudir la cintura, muévete ya la cintura Hay que mover la cintura, hay que menear la cintura A sacudir la cintura, muévete ya la cintura Y esta va para Jalisco, Michoacán y Sinaloa Y todo Nayarit, querías Hay que mover la cintura, hay que menear la cintura A sacudir la cintura, muévete ya la cintura Hay que mover la cintura, hay que menear la cintura A sacudir la cintura, muévete ya la cintura Hay que mover la cintura, hay que menear la cintura A sacudir la cintura, muévete ya la cintura Hay que mover la cintura, hay que menear la cintura A sacudir la cintura, muévete ya la cintura Y ahora todas las mujeres, vamos a mover la cintura Así Hay que mover la cintura, hay que menear la cintura A sacudir la cintura, muévete ya la cintura Hay que mover la cintura, hay que menear la cintura A sacudir la cintura, muévete ya la cintura La marea más grande de México